Yo soy Motoyasu Kitamura, universitario de 21 años. ¿Qué no has escuchado los terribles rumores que se dicen acerca del héroe Naofumi? Primero matemos al Kraken, solo así vamos a atraer al devorador de almas. Pues yo creo que es mejor que se vaya, eres un sinvergüenza. Tenemos todas las pruebas de eso. ¿Aún pueden devolvernos a nuestro mundo? Hablaremos después al respecto. Oye, oye, no me digas que combates con equipo de ese nivel. Parece que nos estuvieron espiando. Mientras hablábamos por la noche. ¿Amo Naofumi? No te acerques a él. ¿Qué no sabes que ese hombre es un peligro? ¿Qué sucede? ¿Esa es la verdad o no? Ni siquiera le hicimos un poco de daño. Bueno, mi opinión no cambiará mucho, aunque termine hablando con un rey. ¿Y yo por qué tendría que ayudar a este estúpido? Oye, ¿a dónde crees que vas? Hagamos una prueba, pensemos en cultura general. ¿Quién es el actual presidente de Japón? Uno. ¿Por qué no te vas a defender un pueblo o algo? Las mujeres tan lindas como tú no deberían tener que portar una espada. Tranquila, que yo te protegeré. Muy bien. Tu hermano mayor, Moto Yasu, tiene el deber de explicártelo todo. Un escudero es la clase militar que lleva un escudo al campo de batalla. Ese trabajo es para perdedores y nadie quiere hacerlo. ¡Yo me encargo! ¡Toma esto! ¡Lanza! ¡Del ánimo! Al menos pensaron en una manera para recompensarnos. Porque dependiendo de la respuesta, quizás incluso podamos terminar siendo sus enemigos. Soy el héroe de la lanza, Moto Yasu Kitamura. ¡Qué linda eres! Pero no es por eso, pequeña Filo. Yo bien pude haberlo derrotado de un golpe si me hubiera tomado la pelea en serio desde el principio. Ahora entiendo. Eso explica por qué Raftalia y la pequeña Filo siguen a Naofumi. ¡O escaparás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!